Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla por fin Puedo hacerlo y ya lo hice hace dos años, pero ahora lo voy a hacer un poquito pues mejor Ya que tengo dos cámaras en este caso y como bien podéis estar viendo como digo en pantalla He puesto una cámara enfocando al teclado, en este caso, para que podáis ver como muevo la mano Creo que, joder, es una cosa que parece ser, que os parece algo curioso como muevo la mano, como muevo los dedos cuando juego R6 y demás Y bueno, aquí podéis estar viendo mi mano, como digo aquí abajo de mi cámara principal Estaréis viendo como digo una cámara más pequeñita enfocando solamente al teclado Si no enfoco en este caso al ratón es porque tengo pues una sensibilidad bastante, bastante baja Y no me puede captar o no me puede enfocar bien esta cámara o no me puede pillar, mejor dicho Tanto al teclado como al ratón, así que como digo vamos a empezar enfocando primero al teclado Si veo que este vídeo os gusta, podría comprarme en este caso una cámara igual que esta para enfocar o para hacer vídeos Pues bueno, enfocando tanto el teclado y el ratón que, como digo y repito, os parecen vídeos muy pero que muy curiosos Así que ya sabes que un like, una aseguración se agradece muchísimo Yo me voy a echar en este caso una unranked, vamos a jugar una unranked para que veáis un poquito Pues como muevo la mano, como muevo los dedos cuando juego R6 Así que como digo activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que suba al canal Esto es muy importante, por favor hacedlo que es totalmente gratis Como suscribirse también al canal que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Así que como digo, no me entetengo más y ahora, sí que sí, os dejo con la partida, vamos allá Bueno, vamos a darle caña gente, como digo, la verdad que hay una cantidad de chitos en el juego a día de hoy Es que hasta en las unranked, tío, ¿por qué me tengo que levantar yo por la mañana? Estoy grabando este vídeo por la mañana, ¿por qué me tengo que levantar yo por la mañana? Y la primera partida que juegue a este maravilloso juego tiene que ser contra una persona que disimule un wallhack, tío Como, es como que me está llamando gilipollas, tío Literalmente, es como si me estuviese llamando un chaval, ahora mismo gilipollas en la cara Te lo juro, tío, la gente que disimula un cheto, tío Me parece lo más ridículo, que es como, tío, si está intentando reír de la peña o algo, no entiendo, ¿sabes? Vale, han puesto aquí una puerta Y te lo juro que me da una rabia que flipas, tío, de verdad, ¿eh? Me da una rabia que flipas, tío En serio, la gente que disimula eso, tío Uf, vaya tela, tío De verdad Vamos a abrir esto Voy a tirar un holograma Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Después de un año, año y medio que hice este vídeo De enseñando cómo muevo mis manos y demás Que, por cierto, impresionante La verdad Pues estamos aquí En 2021 Eh, pavo Ya lo tengo ¿Vale? Bueno, no Ah, bueno, que ha chapado todo Bueno, vale, tío De hecho, eso le perjudica al chavada Vale, voy a quitar al mute Voy a quitar al mute Quiero, eh, quiero meter un holograma ahí De, de Yana Para Para inhibidor de señal destruido Bueno, perfecto Me encanta Vale, quiero meter ahí un holograma de Yana Para saber más o menos Cómo está el tema, ¿no? Vale, tenemos a un pavo Holdeando eso Y ahora vamos a tirar un drone Por supuesto ¿Vale? Vale, tenemos a un pavo Detrás de eso Vale, vamos a pusear Vale, por azul no está Está por atrás ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Let's go! Nice, tío ¡Qué buena! Pues bueno, lo que os estaba diciendo Hace un año, año y medio Publicé un vídeo, pues Encheñando mis manos No sé, como digo Es un vídeo que siempre os ha molado Siempre os gustaba verme jugar Encheñando mis manos Porque siempre me habéis dicho ¿Y qué? Muevo los dedos Como si fuese Yo qué sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Un extraterrestre Literalmente en ese vídeo que subí Casi todos los comentarios Es Pablo ¿Pero cómo mueves así los dedos? Pablo, no sé La verdad que es mi manera De mover los dedos Quiero decir Siempre me he acostumbrado así ¿Sabes? Y bueno Ayer Cuando se me ocurrió la idea De hacer este vídeo y tal Ayer Dije Tío Quiero ver el vídeo este Que subí hace un año Un año y medio Porque yo hace Un año Año y medio No tenía Vamos Ni esta cámara Tenía esta Y mal configurada Quiero decir ¿Sabes? No tenía nada Yo hace un año Año y medio ¿No? Entonces Cuando publiqué el vídeo Entonces claro Quería ver cómo Había hecho yo Cómo me las había Apañado Para hacer Ese vídeo ¿No? Y cuando fui a buscarlo No estaba Quiero decir Lo más seguro es que De algunas rayadas mías A lo mejor De Bueno De alguna noche O de lo que sea De algún día Lo tuve O volar O lo tuve que poner En privado En oculto No lo sé Pero No está público En YouTube En mi canal De YouTube ¿Sabes? Entonces Realmente pues dije Tío pues mira Voy a hacer una segunda versión Ya que este vídeo Gustó muchísimo Me acuerdo yo Que tuvo casi 20.000 visitas Solo ese vídeo Ojalá que las tenga Ahora este No las va a tener Pero yo que sé ¿Sabes? Me encantaría Pero como digo No sé Tipo Aceptasteis bastante Bastante bien Ese vídeo La verdad que os gustó muchísimo Y yo pues mira Ya que tengo dos cámaras Voy a aprovecharlo Que ahora lo voy a hacer Mucho más fácil Dicen que vayamos a pistola Ok Pues vamos a pistola Ok Pues como digo Ahora como lo voy a hacer más fácil Pues digo Mira me lo grabo Me grabo una partida aquí Interesante y tal Que está bastante Bastante divertida Y me ves aquí Un poquito con La cámara Mirando para el teclado ¿No? Como digo Pues eso Me encantaría que también Pudiese enfocar esta cámara Al ratón Pero claro Como tengo una sensibilidad muy baja ¿Sabes? Bueno No muy baja Son 750 KPIs Casi 800 Pues por supuesto Ah bueno Que no van a No van a pistola Bueno pues Tío pues No sé Decimos de ir a pistola No vas a pistola Bro pues No sé ¿Sabes? Tipo Super X10 La gente que juega así Debe serlo Yo nunca la entenderé ¿Vana? No Yo no voy a ir a pistola Si la Frost no ha ido a pistola Yo no voy a ir a pistola Ya te lo digo yo Aquí O todos o nadie No voy a ir a pistola Amigo porque La Frost no ha ido a pistola Quiero decir Lo siento mucho ¿Sabes? Entonces bueno Lo que iba comentando Que no sé por qué Alguna rayada Que tuve que pegarme en su día Bueno Lo típico ¿no? Que te rayas Si pones los dios en oculto Los 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 borras O los pones en privado No sé Quiero decir Literalmente Pueden pasar muchas cosas O esto Personas Chavales Y nos calentamos Algunos días Nos calentamos Claro Efectivamente Ah Frosty Lit My bad My bad My bad Me pensaba que lo había matado Con el fushi Con 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 el arma principal Claro Claro Por hecho Mira el pavo lo ha dicho Bueno pues me pensaba que lo había Matado el arma principal Pues fallo mío Tío Yeah Debemos localizar una bomba My bad Weiss Como no Tengo ni Maldita idea de inglés Eh Pues como digo Eh Pues como digo Me pensaba que Que lo había matado directamente Con el fuxil Y si tuviese idea de inglés Yo le digo Pues mira Me he confundido entonces ¿Sabes? Pero como no tengo ni idea Pues es lo que hay ¿No? Tengo el inglés de De un orangutang Entonces bueno Pues simplemente eso Ya que ahora pues tengo la posibilidad De tener dos cámaras y demás Pues dije Tío me lo grabo ¿Sabes? Que mi su día gustó Me apetece a mí también Ponerme la hand cam No pero No sé También me hubiese molado Que pudiese enfocar En este caso el ratón Pero lo debería hacer Con una tercera cámara Y por supuesto Tercera cámara No tengo ¿No? De hecho esta cámara Se la di a mi hermano Para el tema de las conferencias Y todo eso En la universidad y demás Con el tema este del virus Y todo esto Eh Uh tengo Vale tengo la SMG Así que esto contarás Supongo Así que pues bueno Yo que sé ¿Sabes? Así que bastante Bastante Nes Tú están arriba Nos podríamos colgar de una ¿Eh? Yo creo Nos podríamos colgar de una En verdad no 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 me la quiero jugar Quiero que el gameplay Sea bonito con kills La verdad Así que Uh Ah bueno No va con el No comen pistol My friend Hermano No está yendo a pistola Tío Están de coña Bro Pero literalmente Están de coña Tío Decimos de ir a pistola Y me encuentro Al Jager Tío Pegándome Pegándome Con la carabina La peña Que juega Como le sale la polla Tío La verdad No sé Vale Vamos a dolear Ya que estamos A ver Me pueden abrir perfectamente La ventana Y matarme fácil ¿No? Pero Bueno Nos la jugamos un poquito La verdad Somos personas que Que se la juegan en la vida ¿No? Un poco Tío No está Yendo a Tío No está yendo a pistola Tío No está yendo a pistola Tío De verdad Porque la gente es así Decimos de ir a pistola Yendo a pistola Tío Joder Macho De verdad No lo siento mucho Pero ya a partir de la siguiente Ronda Yo activo el modo Jesucristo Vamos Ya está ¿Sabes? Pero bueno Es lo que os digo Con el tema del ratón No lo puedo hacer Con dos cámaras Básicamente porque yo tengo Una sensibilidad baja Tío Ojalá tener una sensibilidad Acostumbrarme O poderme Acostumbrar A una sensibilidad Medianamente alta Tío ¿Para qué? Pues para crear contenido Muchísimo mejor Y para hacer estas cosas Muchísimo mejor Y más cómodas ¿No? Porque una persona Con sensibilidad alta No tiene que mover mucho El ratón Con un giro a la derecha Muy pequeño Ya mete un 360 Ya hace todo lo que él quiera Sin embargo Una persona Con una baja sensibilidad Pues tiene que pegar Más ratonazos Tiene que ¿Sabéis? Entonces Pues es más complicado Hacer este tipo de cosas ¿Sabéis? Pero es que Lo he intentado ya Cambiarme la sensibilidad Hace unos meses Lo intenté Y te lo juro Que se me hace imposible Es que lo siento mucho Es que llevo jugando Toda mi vida En PC Y lo he hecho Con una sensibilidad Medianamente baja ¿Sabes? Entonces pues es Lo que te digo ¿No? Tipo ¿Sabes? Es así Me he acostumbrado Y es que Se me hace imposible O casi imposible Cambiarme A una sensibilidad Más alta De la que tengo A día de hoy Por ejemplo Yo tengo a día de hoy 700 TPI Pues ponerme 1200 TPI 1300 O 1400 TPI Sería algo Que para mí Es imposible Ahora mismo Adaptarme De verdad Pero bueno Se la puede hacer Si van los dos A pistola Y el pago Mete buenos tiros Se la hace Es Velo 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 Se dice Velo Velo Es abajo Que buena Entra 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 Está bien Igualmente Pero bueno Como digo Se me hace imposible Adaptarme A una sensibilidad Mucho más alta De la mía Yo lo siento mucho Pero ya no voy a ir A pistola Lo siento muchísimo Voy a ir Con un Jagger Como era hecho Con la carabina Reventando A todo Dios Enseñando Mi cámara Del teclado Que como digo De verdad Cuando publiqué Ese vídeo Hace un año Año y medio Todo el mundo Diciendo Pablo Mueves los dedos Muy raros Pues no lo sé Sabes De una manera Muy rara Pues amigo Y amiga De verdad Que no lo sé Quiero decir Es algo que ya Para mí es mecanizado Sabes Pero también te digo una cosa Como bien podéis ver Yo tengo la mano muy pequeña Vale La tengo muy pequeña Los dedos son muy cortos Mis dedos son muy cortos Y demás Que por cierto Mira este de aquí arriba Suscríbete Coño Dios Mira, mira, mira Tú Me estás viendo Tú Suscríbete al canal Totalmente frío Va Pero no Fuera bromas Tipo No sé Yo tengo la mano muy pequeña Los dedos muy pequeños Y Y como digo Se me hace muy complicado Porque siempre Tipo Siempre he jugado R6 En PC Vale Y el único juego Que le he pegado Muchísimas horas Ha sido R6 Y R6 No es un juego En el cual Tú Necesites Utilizar los números 1, 2, 3 Las teclas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Todos esos números Que por ejemplo En Fortnite O por ejemplo En otros juegos Pues sí que hace falta Utilizar esos Esos números Y demás Pues tío Te lo juro Que se me hace súper complicado Cuando me voy a otro juego Que sí es necesario Utilizar el tema De los números Y demás Te lo juro Que se me hace imposible Adaptarme Tío De verdad Te lo juro Y es otra cosa Que me cuesta muchísimo Tío O sea Por eso Siempre me compro Teclados Pequeños ¿Sabes? 60% 40% De teclado Más que nada Para que las teclas Estén más juntas De lo normal Y no me cueste Y no me cueste tanto Llegar a los números ¿Sabes? Así que pues bueno Viva España Vale Voy a poner esto aquí Un segundo Voy a poner esto aquí Nice Y voy a poner Esto aquí ¿Por qué pongo los 3 a veces aquí? Me preguntaréis Bueno Porque me sale un poquito La polla ¿No? Eh Vete, vete, vete Porque si no Buah Estoy jodido aquí Estoy jodido aquí Vale Periquito Pim, pim Periquito Pim, pam Vale Vamos a aguantar aquí Este ángulo Ok Principal, ¿no? Principal 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 ¿Por qué el mozi No se lo ha cargado? No entiendo ¿Por qué el mozi No se lo ha cargado? Vamos Vale Me ha salido bien Lo que quería hacer Último está Bueno, el último Todavía quedan 3 Vale ¡Hostia! Vale Chilea, Chilea Creo que no me mata la piña Se la tiraron Tando, creo Ah, que hay una mina ahí What the fuck ¿Por qué no he detonado? Ah, bueno Porque acaba de tirar ¿No? Puede ser Vamos a hacerle otra por azul El pavo está en garaje A ver si le podemos Meter una buena torla ¿Malo? Vamos a aguantar aquí Un segundito Eh, sé que la mano Se ve como Jesucristo, ¿vale? Pero bueno Lo que hay Lo que tiene, ¿no? La vida La vida es dura Vale Pues bastante, bastante ¿Nas, gente? Sí, señor Qué buena Pues 8 kills Que llevamos Tercera ronda Me gusta Esta gente sigue yendo a pistola Yo lo siento mucho Pero no Vale Porque ya me han trolleado Quiero decir Ya esta gente no va a pistola Los del otro equipo No van a pistola Y lo siento mucho Pero Quiero hacerme una partida con kills Quiero que quede una partida entretenida Que veáis como muevo Los deditos de la mano Y Este que es la vez Se me ha hecho decir Deditos de la mano What the fuck Deditos de la mano Joder, hermano Si estuviesen fuera malo Deditos de la mano Hostia, de verdad Habitación principal ¿Qué nos pillamos, gente? A ver Habitación principal Vamos allá Nos pillamos ¿Qué nos podemos pillar? Wow Un dog Con silenciador Con la skin De Sigue Champion Program Que me dio Ubisoft Que los amo Aquí muchísimo Y desde este canal Bancamos, por supuesto Y le damos las gracias Siempre que podemos A Ubisoft Sobre todo cuando me mandan Cosas bonitas Como las que estáis viendo Ahí en la estantería Gracias Ubisoft Amigos Vale Pues sí Acabamos pillándonos un dog Con la skin esta Que es que es una amarilla Quiero decir Si fuese un universal La verdad que molaría Muchísimo más Pero sinceramente Es que se agradece muchísimo Que nos den una skin A la gente Que estemos aquí En este proyecto De Sigue Champion Program Tío Mola mucho Que me da una skin En el juego Que nos den un amuleto Que no puede conseguir nadie No sé Mola mucho Sabes Y que hagan un amuleto Y que hagan también Un segundo amuleto Que podemos sortear nosotros Que por cierto Me falta todavía Un amuleto para sortear Me dieron como Unos 6-7 códigos Y todavía me queda uno Para sortear El otro día sorteamos uno En la pestaña De comunidad de Youtube Para que estuvieses ahí Un poquito más atentos A ese lado De comunidad de Youtube Pero sí, sí Por supuesto Tipo Me falta uno Por dar Y lo acabaré dando No sé cuándo Pero lo acabaré dando Ya sea en un directo En un vídeo En lo que sea Pero lo acabaré dando 100% ¿No? Así que Pues desde aquí Muchas gracias a Ubisoft De nuevo Y vamos a acabar con esta partida Cuidado de hecho Acabamos con esta partida Ya Vale Vamos a ver Que podemos hacer Vale Esto está Sin abrir Me gusta Esto lo quitamos de aquí Esto lo quitamos de aquí Esto Le damos por aquí Nice 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 Lompiendo plantas Nosotros ya somos ya Gente mala en el mundo Tío Literalmente Somos gente mala Somos gente maligna Vale Tengo una cámara aquí En el pasillo Vale De hecho Debería de quedarme Por pillano Lo que pasa es que Aquí en esta zona No hay nadie Bueno Hay un jagger Me voy a ir entonces Está arriba ya No Si Está arriba ya Vale Está arriba ya Ok Vale Está en biblio No Si Está en biblio Lo voy a pusear De nuevo La piquear De nuevo Periquito Pin Pin Que buena Por favor Aguantamos Vale Aquí hemos al Ace Aquí pegado Vamos a aguantarlo Un poquito Uff Me la pega de una Tú Que bojones Me la pega de una Le he pegado yo En el hombro Porque Te lo juro Que no le he terminado De ver la cabeza Él me la ha visto antes A ver En su cámara Uff What the fuck Me ha piqueado Pues no sé La verdad que En mi cámara No va a salir así Quiero decir En mi cámara Literalmente Y me ha piqueado Y al momento Me ha pegado Y está mocha Tío Buena No creo que se haga Está muy tocado Está muy tocado Y ya se van a ir Para atrás Tiene uno en la puerta Efe Bueno igualmente Está bien Igualmente está bien La verdad Está bien Me llegó a llevar Al 6 Y ganamos la partida Ganamos la partida Porque yo cambiaba De posición Tal no sé qué Y se les hacía Mucho más complicado Echarme de ahí Pero la verdad Que Que Me la ha pegado bien Me la ha pegado bien Las cosas como son Tío Así que pues Vale Pues vamos a A seguir jugando ¿No? La partida sigue La partida sigue Por supuesto Vale Lugares Vamos a ir a Office Y nos vamos a pillar En este caso Yo creo que Ahora Sigue Sigue Quieren ir a cocina Quieren ir a cocina En serio Vamos cocina Si ellos quieren ir a cocina Vamos cocina De hecho mira Vamos a ir a cocina Me voy a pillar A un pulse Ah pero ¿En qué cuenta Estoy jugando? ¿Por qué tengo Esta skin En esta cuenta? ¿What? ¿Por qué tengo Esta skin De division Que esta skin Es súper antigua Estoy jugando En mi cuenta principal No sé por qué Tengo esa skin De division En mi cuenta Esta skin ¿What? Esta skin Tiene muchísimo tiempo Literalmente Fue el primer De division Que he sacado La verdad Como la que tengo Yo en la cuenta Bueno Te iba a decir En la cuenta De mi hermano Que realmente En la cuenta De mi hermano Pero estaba dentro Del PC de mi hermano Y la he utilizado En el PC de mi hermano De hace pues Como digo Pues 4 años 5 años La verdad Fui con la primera Que empecé a jugar A ir a resist Ahí tengo camuflajes Pues los de la alfa Los de la beta También Tengo el de la alfa El de la beta Y también tengo Una skin Del primer Ghost Recon Que sacó Ubisoft Tengo una skin Para Ash Muy guapa también Que mola mucho La verdad Vale Voy a reforzar esto Bueno en verdad No voy a reforzar Que cojones Me puede ayudar mucho Me va a quedar aquí En verdad Me intentaría Quedarme en cocina Pero me quiero Quedar en trofeo Aunque no tenga Ninguna vez Y se me puedan Tener una piña Y matarme fácil Me quiero quedar en trofeo A ver si se lo podemos Explicarla Un poquito Vale Estar abajo De hecho Mira Vamos a poner Esto aquí Un segundo A ver si no me mata Perfecto Vamos a poner Esto por aquí Perfecto Perfecto Aguantamos Aguantamos amigos Eh What Ya me ha detectado un pago Me ha detectado ya un pago Vale Pues no sé Me han detectado A ese pago La verdad Sinceramente Y me la pega a mi Por Pero si no he ni piqueado Wow A ver como me la ha pegado Tío Pero ¿Por qué me está Bueno vale Tío Vale Tío Vale 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 Sin comentario Quiero decir Yo ni la he visto Ni la he visto yo Eh Hostia Que fuerte Tío Lama Últimamente Está muy Pajarito Que buena pose Por parte de la De la De la Frost La verdad Subiéndose a la cama Que guapo Tío Que buena Que bien jugada Por parte de la Uy Y tiene ahí De fuser Perfecto Pues yo si soy el cat Me sugo para arriba De menos ni me lo pienso Te lo juro Uff Hielo negro En la 9x19 Que guapo Está el hielo negro Para este arma Tío Mola mucho La verdad Yo no lo tengo En este arma Por ejemplo No lo tengo La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que tiene La vez dura Vale Pues están los dos Arriba Supongo que irán A buscarla Si Tiene un flores Creo Esa explosión De flores Del dron de flores Yo creo Vale El cat Que le voy a pillar Por atrás Yo creo Me sugo un poquito Más pasivo Uy que mala suerte Bueno lo ha dejado muy tocado Lo ha dejado muy tocado Y ahora le va a apoyar A este Jagger Y pues GG GG la verdad Lo ha visto Uff Espérate que no se complique todavía Espérate que no se complique todavía Es un bárbaro Espérate que no se complique todavía Buena Si te llega al gente Pues nada Espero que os haya gustado Esta parte Espero que os haya gustado Este vídeo No sé como llamarle A esa zona en concreto Impresor a lo mejor Pero bueno Gente como digo Un placer De verdad Gracias por estar aquí Gracias por ver Este vídeo al completo Se agradece muchísimo Un like Una suscripción Por supuesto Activar la campanita Para que llegue La notificación De todos los vídeos Que voy a ir subiendo al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!